Música Hola, nosotros somos la comunidad Santiago Unido Os puedo presentar, hola Ricardo Hola Zambu Hola hermano Que tal Zambu, como estas? Bien, bien Hola hermano Hola hermano Zambu, como estas? Bien, hola Jesús Hola hermano Zambu, como estas? Bien, bien Entonces, hoy vamos a preparar algo muy especial para todos ustedes Zambu Señor ¿Y a quien tienes en la mano? Ay ¿Cómo se llama a quien tiene en la mano? Ay No se Yo me llamo Jesús Muy bien hermano, gracias Entonces, vamos ya Una torta Y bueno, el día de hoy chicos vamos a preparar una torta que es conocida como la torta de libra Pues para esto necesitamos los siguientes ingredientes Primero Una libra de azúcar Segundo Necesitamos una libra de harina y un colador Ay Tercero Necesitamos una libra de mantequilla Cuarto Catorce huevos y un recipiente para poder ponerlos ahí Y luego batimos Quito Para darle un delicioso sabor y una forma Vamos a necesitar esencia de vainilla y vamos a necesitar polvo de hornear ¡Nado! Señor Zambito ¿Para cuántas personas es esta torta? Pues estos ingredientes que tenemos que son de a una libra nos alcanzan para 16 porciones Si queremos hacer la mitad pues tenemos que recibir todas las porciones a media libra ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, ¿Cuál es el primer paso? Bien y ese es el primer paso para hacer esta torta Es que usted va a tomar la harina y la va a cernir en este colador Que va a servirnos para quitarle las impurezas Entonces usted toma su harina, la hecha en el colador, toma la harina y va a comenzar a cernir Interesante Bien, niños y después de haberse cernido la harina pues ya la tenemos limpia Y pues como pueden ver quedaron esos sobrantes o esas impurezas que pues no las necesitamos para nuestra torta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sambito! ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, Sambo, es coger los huevos, los 14 huevos y ubicarlos para poder batirlos después Pero ¿Cuál es la idea? Cada huevo lo vamos a poner en un recipiente y comprobar que no esté dañado Para no dañar los huevos que vayamos acumulando Luego de echarlo los ponemos con los otros huevos, ¿Listo? Igual con todos hasta completar 14 y luego batirlos ¡Gracias! Y así chicos, acabamos con los 14 huevos y están listos para batirlos ¡No! ¿Qué pasó Sambo? ¿No te vas a lavar las manos? tenemos que aprovechar y lavarnos las manos cada 10 minutos con un poquito de jabón ahora sí, ya que nos lavamos las manos te voy a contar cuál es el tercer paso asando vamos a coger nuestra mantequilla y la vamos a pasar a un bowl en este la vamos a frotar de tal forma que se empiece a derretir y una vez que la tenemos un poquito más suavecita lo que vamos a hacer es agregar el azúcar para esto le pedimos a alguien que lo vaya agregando a medida que vamos masajeando en la mantequilla ¿nos ayudas Jesús por vos? sí mucha poquita Nando toda qué rico la idea es continuar batiendo nuestra mantequilla y nuestro azúcar hasta que queden como una sola Ricardo dime Samu ¿cuál es el cuarto paso? ahora tenemos que enmantequillar todo el molde ¿listo? tiene que quedar como vestido de novia blanquito blanquito para que la torta quede muy deliciosa vamos a empezar Ricardo ¿por qué te demoras tanto? ¿por qué te demoras tanto? ¿por qué te demoras tanto? no las de las de las Tufas si te demoras o no por qué te demoras algo bueno Hola Zambito, ¿qué pasó? ¿De qué colegio saliste? Yo también soy Bernardino, un saludo a todos los Bernardinos ¡Ay, Dios! ¡Hermano Leonardo! Hola, de nuevo ¿De qué colegio saliste? Del colegio Lasalle de Villavicencio ¡Uy, el llano! Vamos a ver Muy bien ¡Hola Jesús! Hola Zambos ¿De qué colegio saliste? Yo salí de la institución educativa hermano Antonio Ramos de la Salud Y a mí nadie me preguntó Zambos, ¿dónde salió? Yo salí del politécnico Álvaro González Santana De la ciudad de Sugamoso ¡Jesús! ¿Qué pasó? ¿De qué colegio saliste? Del sagrado corazón de Jesús de Cúpula ¡Gracias! ¡Hermanito! ¿Qué tal? ¿Cómo sigues? ¡Bien hermanito! ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, este paso es muy necesario Y hay que hacerlo con cuidado Se trata de utilizar el polvo de hornear Que vamos a mezclar con la harina Pero entonces lo vamos a hacer solamente una cucharada Entonces, lo primero pues será abrir En este caso es un sobre Pero puede venir en otras presentaciones Vamos a abrirlo bien Y lo vamos a colocar en la cuchara Y lo hacemos así para poder medir Que sea exactamente una cucharada Bien, entonces luego la polvoleamos Y esto se va a revolver Y el paso que viene inmediatamente Pues es la esencia Ya habíamos visto la esencia Y entonces en este caso la vamos a mezclar con los huevos Entonces necesitamos abrirla muy bien Y luego también utilizamos la cucharada La cuchara para hacer la medida Es muy importante que no quede tan llena Entonces yo creo que esta es una buena medida La dejamos de lado Y luego la vamos a revolver con los huevos Uy, tiene un delicioso sabor y olor Y luego vamos a mezclar la harina con los huevos Y a medida que se va colocándola mezclando Pues lo vamos revolviendo Si quieres esperamos ahí un ruido Mientras seguimos devolviendo con cuidado Para que la mezcla vaya quedando homogénea Ah, no, no, no Bien, en este momento pues ya vemos que la mezcla está bastante homogénea Y entonces podemos pasar a mezclarla con la mantequilla y el azúcar Y ya vemos la forma que ha ido tomando Y entonces pasamos a mezclarla Nando Cuénteme Zambito ¿Por qué seguía mezclando usted la mantequilla? Porque necesitamos que la mantequilla esté muy muy cremosa Y más o menos que empecemos a sentir cada vez menos los punticos de azúcar Si, entre menos punticos sintamos pues mejor nos va a quedar nuestra torta ¿Cuándo? Cuénteme ¿Ahora que sigue? Pues este es el último paso antes de meter nuestra mezcla al horno Que consiste en mezclar todos nuestros ingredientes Por un periodo de media hora a 45 minutos Es un poquito largo el tiempo para mezclar Pero con ayuda de nuestros padres pues lo podríamos hacer La idea es que solo una persona meta las manos en nuestra mezcla Esto pues como consejo de las abuelas Para esto pues me voy a sentar por acá Para poder mezclar Oh, parece un abuelito Mientras esperamos Podemos ayudar a nuestros papás A lavar la losa Muy bien Jesús Listo, una vez que transcurre el tiempo De media hora de mezclar Podemos poner nuestra mezcla en el molde Hola hermano Juan Felipe Jesús ¿Y ahora? Bien, Sambu y queridos amigos que continuaron en esta experiencia de hacer nuestra torta Llegó el paso más, pero más, pero más importante Y es el momento de que nuestra torta Ya después de haberla batido por media hora Pues pase al horno Este paso lo va a realizar usted con la ayuda de sus padres Vamos a abrir nuestro horno Y vamos a meter nuestra torta a 150 grados En este momento nos acompaña el hermano Juan Felipe El hermano Juan Felipe es el mayor de esta casa Y nos va a ayudar a meter el horno La torta del horno No se preocupen Gracias hermano Juan Felipe Bueno, que esté muy bien Querido Sambu También se me había olvidado decirle Que ese proceso va a durar 40 minutos Para que nuestra torta quede pero muy, pero muy, pero muy deliciosa Listo niños Ahora vamos a sacar nuestra torta Vamos a pedirle a nuestro adulto responsable Que nos ayude En este caso El hermano Juan Felipe Bien niños Tengan cuidado porque el horno está caliente Entonces recuerden utilizar algunos guantes O una toalla para sacar la torta del horno Y ya no te quemas No No, no vamos a tomar el pase Listo Ahora vamos a dejar que se enfríe Y luego la vamos a comer Niños Niños No olviden Etiquetarnos Arroba las hallistas Subir la foto Del resultado final De su torta Viva Jesús En nuestros corazones No olviden No olviden Gracias.